¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gaming Crypto, soy JC con un video lamentablemente pues triste porque nunca se le desea el mal a un proyecto pero lamentablemente todo indica que Monopolio ya está prácticamente en el último suspiro, ¿sale? Recuérdense que yo no saqué videos ni de cuánto estaba ganando, ni de cuánto había invertido, ni hice proyecciones de Monopolio porque nunca estuve de acuerdo con el modelo económico que tenía. Primero todo lo que regalaron sale todo lo que dieron, o sea al final dan cosas muy baratas para que la gente entre al juego pero con un déficit que cuando el juego ya sale de manera oficial ya el juego está empezando a tener pérdidas desde el primer día que está arrancando el juego gracias a estas maravillosas ideas mágicas, ¿vale? De estar regalándole tokens a los youtubers, de tener también una economía tan separada, el tema de los jeques generó muchísimo descontento a un principio, es algo que yo estaba consciente todo el tiempo y por ende señores de Monopolio nunca mostré ni cuánto invertí ni cuánto ganaba porque solamente fue un proyecto que estábamos trayendo los videos, pero la verdad simplemente como a high level, ¿vale? La verdad es que una de las cosas que me gustó muchísimo de Monopolio fue el sistema Hexschild, me pareció muy interesante dejar fuera a los traders, ¿sale? y a las ballenas, pero ahora por ejemplo con el sistema de CryptoMines me doy cuenta, ¿sale? esto está en constante evolución que tener realmente inclusive por ejemplo yo cobraría más porcentaje para el reward pool para los traders, creo que CryptoMines está en un 4 y en un 2, yo me iría a un 8 y un 4% honestamente, ¿vale? para que de alguna manera los traders sale con toda la especulación que generan pues siguieran inyectando dinero al pool de recompensas, pero bueno Monopolio tenía esta parte buena, creo que también lo que nos permitió entender Monopolio fue muy importante, también la información que compartió del primer claim nos ayudó a entender que tampoco las ballenas son el peor enemigo de un juego, realmente también una comunidad en pánico y una comunidad resentida y es entendible por todos los proyectos del pasado que han estafado, que los han hackeado, que hubo arbitrariedad, n número de situaciones, al final hacen que la gente quiera reclamar su dinero prácticamente inmediatamente, ya no es el mismo pensar señores que tuvimos el año pasado por ejemplo cuando teníamos CryptoMines Legacy y bueno como lo dije desde un principio el sistema Hexion me parecía muy interesante pero el modelo económico del juego y haberlo arrancado con todo este déficit por estar prácticamente regalando cosas a youtubers para que sacaran los vídeos y todo esto pues bueno al final tiene también sus consecuencias, es una bolita de nieve que como les digo va aumentando hasta que simplemente el juego ya no alcanza, este fue prácticamente el mensaje del día de ayer, yo no lo había visto hasta hoy en la mañana pero dice estamos al tanto que la reward pool está vacía, pronto les anunciaremos los siguientes pasos para el stake a quienes no recuperaron su ROI, recuerden el 10% de lo que se apuesta en casino se irá a la liquidez de este stake que es únicamente para ustedes, promuévanlo de alguna forma con sus conocidos y amigos, de esa forma habrá más liquidez en el stake, monopolio team se me hace una estupidez realmente lo que están comentando, es así como entre ustedes échense la mano para que salven el juego ya que nosotros no pudimos hacerlo porque obviamente no pensamos nunca en tener una mejor economía bueno en fin, otra cosa también señores es que bueno como les dije yo no estuve sacando vídeos ni de cuánto ganaba ni de proyecciones ni cuánto era el mínimo de inversión porque estaba consciente señores que el modelo económico no era de lo mejor pero creo que también la parte de Hexchit fue muy interesante considero que en un futuro pudiera haber algún proyecto que implementara mejor las cosas que hizo monopolio con un sistema lo mejor parecido a Hexchit no lo sé y que pudiéramos tener otro tipo de proyecto, también hay otra cosa que hay que aclarar, bueno yo realmente si recuperé mi inversión en monopolio pero no tuve muchísimas ganancias, no gané más de 100 dólares y si analizamos el tiempo, los vídeos que generé y todo esto que al final yo no me dedico a esto, lo hago simplemente por amor al arte, esa es la verdad, pero no fue realmente un buen negocio por el tiempo que le invertí, por estar ahí esclavizado estar todos los días haciendo los claims pero aquí lo que podemos ver es que los juegos modelo casino sale como CryptoMines Reborn, pues bueno el tema de la probabilidad puede ayudar muchísimo a alargar un proyecto y no como pasaba con monopolio que prácticamente tenías tu ROI derechito sin problemas pero bueno que al final pues se acababa más rápido, esa es la verdad, los juegos de tipo casino lo que hacen es extender el ROI también a través de la probabilidad y otro tipo de cosas pero bueno importante decirles que nunca compartí la parte numérica por respeto a la comunidad y que simplemente el proyecto lo trajimos desde lejos. Otra cosa que les quería comentar también fue cuando vi que ya los taxes no se podían pagar con los rewards, probablemente ese fue uno de los primeros errores muy grandes de monopolio y cuando vi que te forzaban a tener 15 días yo fue el momento que dije chicos esto ya no va bien, aparte me di cuenta que el juego cada vez te pagaba menos, esa es la verdad, o sea no sé si eso en algún momento lo subieron en el weight paper, la verdad no lo revisé pero lo que me di cuenta es que todo el tiempo ganabas mucho menos y no me refiero que ganaras menos porque el token perdía valor conforme pasaban los días, no, me refiero que hacías un claim y en el momento que hacías el claim en ese preciso momento ganabas menos que lo que ganabas cuando inició el proyecto, no sé si a lo mejor algunos otros les pasó o se dieron cuenta, yo al final no le di importancia y también otra cosa, hay dos cosas con las que quiero finalizar este vídeo, primero las economías de los juegos como les dije, iniciar regalando tokens y este y con este rollo de empezar con déficit un juego por estar invitando a youtubers por hacer estas whitelist tan grandes y todo esto, bueno señores tiene una repercusión negativa enorme donde sólo beneficia a esos youtubers y donde sólo beneficia a las personas que tienen acceso a las whitelist, entonces es una mala práctica, los modelos económicos de los juegos deben de cambiar y no deben detener eso, esa es una de las partes que he criticado y también señores que los tiempos han cambiado muchísimo, desde que tuvimos CryptoMinds Legacy hasta esta fecha todo ha cambiado, la comunidad ya está más informada, más espantada, ya no confía, porque obviamente todo lo que hemos visto que ha pasado con los proyectos, también todo el abuso, así que señores también quiero hacer este vídeo para que ojalá sale y los demás proyectos tomen conciencia, se pongan a trabajar, dejen de estar metiendo cambios a lo estúpido, analicen las cosas, se preparen para dar información, sale, no hay ningún proyecto señores, no existe en este momento ningún proyecto que esté exento de morirse en dos semanas, sale, así que mi recomendación es no se confíen, pónganse a trabajar y lo más importante de lo último que he visto esta semana, señores respeten a su comunidad, vale, por ahí algunos proyectos están pecando de verdad de creerse muy chingones, de estar baneando a la gente, de estar prácticamente siendo unos dictadores en sus grupos de discord, señores no tienen idea de la cagada que están haciendo y al final sólo también ver el tema de monopolio, sale que prácticamente ya murió, hagan análisis de conciencia, vale, todos los equipos, los desarrolladores, sólo recuerden que están donde están gracias a la comunidad y si te pones a maltratar a la comunidad estás cometiendo el peor, el peor, perdón, cálculo económico de cualquier juego, así que mucho ojo, no digan que no se les dijo, no digan que no se les advirtió, no digan que de alguna manera no estamos haciendo visible, que están haciendo muy mal esa parte, sale, así que al final, bueno, simplemente el tiempo, señores, no perdona, y por último, sale, también quiero hablar de una parte porque como les dije, no mostré números de monopolio por respeto a la comunidad, porque había cosas que no me gustaban del proyecto, monopolio realmente no se me hacía un proyecto ideal, aunque, aunque repito, Hexchill me llamó muchísimo la atención y creo que Hexchill con una mejor economía y arrancando un juego sin déficit podría tener otro otro ciclo de vida, pero señores, de verdad, cuando escuchen una persona que les diga es que estoy esperando el proyecto NFT autosustentable que se mantenga con vida cinco años, señores, una persona que diga eso es un estúpido, que no entiende de economía, que nunca ha puesto un proyecto, que nunca ha trabajado en una empresa, sale una persona que solamente a lo mejor ha vivido con sus papás, yo creo, y que no sabe lo que es el mundo real, esos señores, no existe, ni en el mundo real, sale, acuérdense lo que les he dicho, Gaming Crypto, al final, lo que va a buscar es diseñar estrategias, informar a su comunidad, para poder tener ganancias dentro de un proyecto, sale, yo en monopolio probablemente tuve 100 dólares de ganancia, no me quejo, tampoco fue mucho, he ganado más en CryptoMinds en este momento, es un mejor proyecto que este, eso, eso es un hecho, pero al final, señores, todos los proyectos pueden morir por las mismas razones, sale, así que análisis de conciencia, para todos los demás proyectos, creo que este es un gran video, para darnos cuenta, de todo lo que está fallando en los videos, en los juegos, mejor dicho, perdón, y que los tiempos han cambiado muchísimo, sale, si crees que la píldora de hace un año va a funcionar ahorita, estás muy equivocado, y el tiempo no te va a perdonar, ni aunque tengas un youtuber como Tenny, que tiene una alta influencia, señores, ni eso te va a salvar, si estás cometiendo los errores que mencionamos anteriormente, sale, así que simplemente Gaming Crypto, vamos a buscar ganancias reales, vamos a hacerlo mejor, porque siempre hay un riesgo, pero bueno, no esperamos trabajar con proyectos que puedan vivir cinco años, o dos años de vida, porque eso es algo muy complicado, demasiado complicado, y honestamente, los grupos y los equipos que están llegando a los mercados NFT, señores, la mayoría, sale, por no decir el 99%, no tienen idea de cómo hacer un proyecto, sale, por eso estamos viendo errores tan grandes en la economía, en la comunicación, en el respeto a la comunidad, así que simplemente, señores, todos estos foquitos rojos, pues hay que estar muy al pendiente de los proyectos, analizarlos, y hacer nuestras estrategias con muchísimo cuidado. Por último, ayúdame, ya sabes, que le des like y compartir, me ayuda muchísimo, y no te cuesta nada, y la recomendación que te puedo dar, como siempre, suscríbete, activa notificaciones, porque todo el tiempo estoy subiendo videos de varios proyectos, hablando de varias cosas, sale, que no deberías de perderte, cuídense mucho, los veo hasta el siguiente video, chao, chao.